¡Acto racista! ¡El acto no se quiere! ¡Acto racista! ¡El acto no se quiere! ¡Fusir, metralla! ¡El acto no se quiere! Segundo, rechazamos toda forma de discriminación, actos racistas entre bolivianos y bolivianos. No nos solaniganzamos con nuestros hermanos del interior del país por la violencia y el ciudadano sector más vulnerable. ¡Combinamos todas las autoridades actuales y futuras autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales a trabajar por el desarrollo, progreso e industrialización por la ciudad del Alto! Tras el cabildo realizado en la Ceja del Alto, donde participaron vecinos de los 14 distritos, gremiales, juntas escolares y demás sectores sociales, determinaron defender la democracia que costó luto y dolor al pueblo alteño. ¡Tenemos a todos los bolivianos y bolivianas a defender la democracia construida pacíficamente y respetuosamente, sin discriminación alguna, respetando el voto de todos los ciudadanos de Bolivia! Además, conminaron a la alcaldesa Soledad Chapetón a cumplir con sus funciones, que a su contrario asumirían acciones. ¡Fuera, Chávez! ¡Fuera, Chávez! ¡Fuera, Chávez! ¡Fuera, Chávez! A no utilizar bienes y recursos de la alcaldía para fines de desestabilización en la ciudad del Alto! ¡Cumplir con sus funciones y ejecución de proyectos comprometidos! ¡Caso contrario, nos reservamos el derecho a tomar acciones de hecho! La defensa de todas las conquistas sociales de este proceso de cambio. Como mujeres del pueblo alteño, vamos a salir en defensa, porque ese racista no puede haber. Llamo a la reflexión, al señor Camacho, llamo a la reflexión a Carlos de Mesa, que no debe de actuar en ese sentido, porque él tenía oportunidad y ha negado a ser presidente en esa oportunidad, el año que en octubre negro que ha habido. Además está la defensa de la democracia sin discriminación, respetando el voto de los bolivianos. Queremos la pacificación, queremos la inmediata solución, no queremos muertos, no queremos heridos, no queremos confrontación entre padres e hijos, entre hermanos, más al contrario, queremos la pacificación en la ciudad del Alto de la Paz. Finalmente, el proceso penal contra promotores del golpe de Estado y racismo contra los responsables Camacho, Mesa, Alba Racín y Viena. Procesos penales y cárcel para los promotores del golpe de Estado y el racismo contra los responsables Camacho, Mesa, Alba Racín, Villena y otros. Y desde aquí hay que decirles, no vamos a permitir que tomen Plaza Murillo, no vamos a permitir que tomen la Casa del Pueblo, porque el pueblo alteño se va a movilizar a hacer una vigilia permanente y hacer respetar la democracia. Gracias.